Vamos a entrevistar a un abogado, pero también es colega, hombre de los medios de comunicación, hombre de la política, muy conocido, protagonista de la vida política de La Plata desde hace unos cuantos años. Oscar Bagudana, de él se trata, concejal del Frente Renovador aquí en la ciudad de La Plata. ¿Qué tal? Martín López Latra te saluda. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Oscar, bueno, me había quedado... Yo perdón por las reacciones tardías, ¿no? Pero el otro día me había propuesto, bueno, quería invitarte al programa o dialogar sobre tu proyecto, en base a un sentido de anticipación que no suele abundar, menos en la política de hace unos años, este proyecto que tiene en cuenta que cuando se habilite la terminal ferroportuaria, si es así, o portuaria, van a traer unos cuantos contenedores que antes se iban a estar llevando al puerto de Buenos Aires, lo van a traer acá, al puerto de La Plata. Bueno, va a cambiar notablemente la geografía y el tránsito en la región, La Plata, Belizo, Ensenada, a tal punto que vos planteabas, ¿no? Una situación crítica en materia de tránsito, quería justamente que vos lo compartas con los oyentes, cuál es esa visión de crisis en tránsito que se viene cuando se habilite la terminal del puerto. Sí, como vos bien decís, nosotros lo que hemos hecho es todo un trabajo de campo y un estudio pormenorizado de qué es lo que le va a suceder a la ciudad cuando empiecen a pasar 400 camiones por día, todos los santos días, algunos van a venir por la autopista y algunos van a venir por la 520. 400 camiones cuando se ponga en funcionamiento el puerto que pueden llegar a 700. Para tener una idea, estamos hablando de 400 camiones por día, un camión cada 4 minutos. Bueno, estos containers van a entrar por la tercera mano que todavía están terminando, de la autopista o por la 520. A partir de esto y de la situación que genera el puerto, vos bien sabés que el puerto es un puerto privado, que bueno, que no va a generar la mano de obra que están anunciando desde el gobierno provincial porque no van a trabajar más de 80 o 90 personas. Eso iba, justamente te quería interrumpir un segundo porque le estaban dando bastante manija al tema del puerto justamente... No te escucho bien, perdóname. Te interrumpía porque le estaban dando bastante manija al tema del puerto justamente por la gran creación de puestos de trabajo en grandes escalas. Vos me estás diciendo que no va a ser así. No, porque en realidad van a trabajar los que manejan las grúas que cargan o descargan los containers o los contenedores desde los barcos, personal de seguridad, mínimo personal administrativo porque todo el comercio exterior se sigue haciendo desde Buenos Aires. Así que de ninguna manera... Bueno, pero nos traen justamente en vez de socializar las ganancias socializamos los conflictos, por así decirlo, ¿no? En materia de tránsito. Claro, y aparte, bueno, a la región no le va a dejar ninguna ganancia porque el puerto es privado, salvo el amarre del buque, que bueno, que el 65% lo tiene que manejar el consorcio que gestiona el puerto para obras del puerto. Con lo cual se están haciendo un montón de obras que las está pagando la provincia para un puerto privado. Ahora, yo me pregunto esto, ¿no? Ya me estoy imaginando la postal porque yo vivo muy cerca de la 520, en la franja oeste. E incluso algunas problemáticas que vos estabas señalando que se van a estar dando dentro de unos años, ya se están dando, por ejemplo, con el actual tránsito pesado que circula por esa avenida, por ejemplo, con casas rajadas, con asfalto rajado, con tantos otros problemas. Digo, esto se va a multiplicar por 10. Sí, aparte no estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de que en dos o tres meses el puerto va a empezar a funcionar. Con lo cual, primero, lo que va a suceder, por ejemplo, arriba del cruce Echeverry, cuando, para tomar los que vengan por ruta 6, porque cómo está planteado, el 40% va a venir por ruta 6, va a llegar al cruce Echeverry, para entrar a la ruta 2 tienen que tomar en contramano, cruzar el cruce Echeverry en contramano porque no hay bajada. O sea, viniendo de Bransen para La Plata. Cuando uno quiere bajar a la ruta 2, tiene que bajar en contramano. Después, entrar o salir de la 520, imagínate lo que va a ser, porque es un cruce directo, pero al margen de estas, que son cuestiones muy técnicas que tienen que ver con el tránsito, imagínate lo que va a significar para hospitales que hay a lo largo de toda la 520, para establecimientos educativos y para los vecinos, y para el comercio que les pase un camión cada 4 o 5 minutos. Claro, claro. Es algo que no se alcanza a entender cuando tenemos un ramal ferroviario, que es la propuesta que nosotros tenemos, que perfectamente puede, haciendo una estación de cargas en la ruta, de transferencia de carga en la ruta 6, llevar los contenedores al puerto. Y aprovechando el ramal que hay desde Río Santiago, ¿no? Es el ramal La Plata-Bransen, que entra a la ciudad de La Plata, no por la estación de trenes, sino por Plata Carga, y que actualmente desde Tolosa al puerto está operable, que lo utiliza, es el tren carbonero que va a Copetro, o el tren que va a Propulsora, que habitualmente lo cruzamos ahí en Neonan 74, ya después de la subida a la autopista. La Plata Carga es esa que estaba ahí detrás del hipódromo, ¿no? Claro, la Plata Carga es un lugar donde, de hecho, puede servir hasta para que se estacionen formaciones. Claro. Con lo cual, vos venís con una formación, hay lugares, por ejemplo, en Hernández o en Romero, donde hay doble vía. Dejas una formación ahí y volvés a buscar otra. Y llegás a La Plata, llegás a Plata Carga, dejás una formación ahí y vas a buscar otra. Si sacamos la cuenta de que cada formación con dos locomotoras puede traer 60 contenedores, imagínate la cantidad de camiones que nos estamos ahorrando. Y aparte, no entendemos cuál es el beneficio para la ciudad de La Plata, ni entendemos cuál es el beneficio para Berizo o para Ensenada. Claro, claro, claro. No, la verdad que desconocía el tema de que no iba a traer tanto beneficio si no conflicto. Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿no? En la 520 yo, pensando en tu proyecto, cada vez que vuelvo a mi casa, voy, va, sin distraerme en la conducción, ¿no? Pero el tema, hay lugares donde se puede ampliar o hacer una pequeña banquina en la 520. ¿Eso ayuda o no va a ser una gran solución? A mí me parece que nosotros tenemos que pensar la ciudad en términos de 10 o 15 años para adelante. Así como en el mundo se motiva a que se utilice el transporte público para sacar los vehículos de la ciudad, también en el mundo hay una motivación natural a que el ingreso de este tipo de cargas a la ciudad se haga a través del ferrocarril. No es que yo he inventado nada del otro mundo, lo que he hecho es ver lo que sucede y ver las posibilidades que nosotros tenemos a partir de un ramal que está perfectamente operable, salvo en dos o tres lugares que habrá que hacer alguna extensión de vías mínima o alguna parte que está ocupada, que bueno, que hay otros lugares del ferrocarril donde ubicar casitas, no es que estamos hablando de... Claro, seguro. Es un ramal operable, entonces vamos a dejar que entren 700 camiones a La Plata cuando el puerto esté operable a full por nuestra ciudad, por el bosque de La Plata. Claro, claro, claro. Imagínate lo que va a suceder cuando pasen por la rotonda de 52 y 122, ahí donde está la Facultad de Humanidades. Ahora, para hacerse una postal mental, una imagen mental, digo, cuando uno va a Capital Federal y hace la primera bajada de autopista esa avenida Huergo, creo que, que está llena de camiones, hay que hacerse una idea que va a ser eso la 520. Sí, o pensar, buscar una foto del DOC donde hoy funciona el puerto de contenedores y ubicarlo acá. Lo que están haciendo es trasladar al patio de atrás de la ciudad de Buenos Aires, que es nuestra región, un puerto de contenedores, que va a ser un negocio para un privado y que ha sido una obra de ingeniería muy pero muy importante y que generó en su construcción puestos de trabajo. Lo que hay que poner es el acento en las cosas que hay que ponerlo. Para la ciudad de La Plata no va a ser, ni para Berice ni para Ensenada, un aporte significativo e importante en cuanto a crecimiento, a desarrollo ni a mano de obra, porque ya te digo, como mucho van a trabajar 80 personas. Te digo, te doy otro dato. Dicen, bueno, no, pero el aprovisionamiento de los barcos se va a hacer acá. ¿Sabés cuánto tiempo está un barco para cargar o descargar contenedores? Un día. Un día. Un día. O sea que es un día de tasa de amarre nada más. Claro, un día de tasa de amarre que el 65% queda en el puerto, porque es para hacer obras en el puerto. No es que vos la podés utilizar ese dinero para otra cosa. Claro. Y por otro lado, ¿sabés cuántas personas o cuántos tripulantes tiene un barco de contenedores? Un gran barco de contenedores. No sé, 20. 50 personas. 50, claro. No estamos hablando de la imagen que nosotros tenemos en el puerto de otro momento. Claro. Digamos, si lo pensamos en términos de alguna demanda que puedan llegar a volcar quienes vienen en los barcos, también es insignificante. Y podrá ser algún puesto de Churipán ahí en el puerto. Claro, nada más. O sea que todo esto se hizo por un puesto de Churipán. Pero digo, lo que no quiero es que nos digan que esto que nos va a suceder a los platenses y que va a ser inexorable y fatal, o sea, ¿viste cómo dicen los plazos en derecho? Son fatales porque un día llegan. Terrible. Bueno, en esto es fatal porque un día va a llegar, estamos a 3, 4 meses que pase, van a pasar un camión cada 5 minutos por la 520 y vamos a, imagínate lo que va a ser la autopista, aún con el tercer carril, con 200 camiones que vayan o vengan al puerto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es alertar sobre una situación y decir cuál es la respuesta que tenemos para solucionar el problema. Oscar, ¿dónde se puede conseguir más información? ¿Vos tenés alguna página donde esté justamente mostrando estas ideas? Nosotros le hemos dado a todos los medios de la ciudad el CD, bueno, y estamos recorriendo, primero la asamblea de la 520, que la gente está muy preocupada por esto, y después todas las cámaras de comercio, los colegios profesionales, bueno, va a aparecer también en nuestra página web, pero digo, me parece que lo que hay que hacer es lo que vos estás haciendo, es generar conciencia y docencia de que esto es un problema para la ciudad, y bueno, la ciudad la tenemos que pensar 15 o 20 años para adelante, este es el desafío que nosotros me parece que tenemos por delante. Es como la pensaron quienes crearon la ciudad, ¿no?, más o menos. Mirá, te voy a contar una anécdota y te robo un minuto. Sí. Dardo Rocha fundó la ciudad y a los 7 meses tocó la campana poniendo, haciendo correr el primer tren entre la Plata Bransen, 7 meses después. Sí, sí, sí. Y nosotros venimos bregando desde el año 78 para que se reactive el ramal ferroviario de la Plata Bransen, y como nos decían que era antieconómico, bueno, ahora le hemos sumado esta alternativa de cargas. Claro, claro. ¿Cómo funciona una estación de transferencia de carga que funciona en la Ruta 6, vienen los camiones, una grúa los cargan en las chatas del ferrocarril, y les llevan al puerto? Claro. Así de simple, sin entrar a la ciudad. Claro, claro. Por eso digo, me parece que lo que hay que hacer es buscar antecedentes, estudiar, preguntarle a los que saben, ver para dónde va el mundo y copiar. Claro, por eso. Adaptando a las características que tiene nuestra ciudad y nuestra comunidad. Oscar Baudana, concejal del Frente Renovador aquí en la ciudad de la Plata, muchísimas gracias. Gracias a vos por el tiempo.